¿No hay deuda? Hacienda pidió dos líneas de crédito para subsanar un déficit causado por la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no contrataría más deuda, que no aumentaría la deuda pública y que no pediría más préstamos. Sin embargo, todas estas afirmaciones resultaron ser una mentira más del farsante de Palacio Nacional, ya que se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó dos líneas de crédito por un monto de $5.799.344.000 para cumplir el objetivo de financiar el déficit. Esta información fue dada a conocer por el usuario de Twitter Alep Bio, quien compartió varios documentos en los cuales se señala cómo el gobierno de López Obrador solicitó estas dos líneas de crédito al Deutsche Bank Trust Company Americas, los cuales vencen en 2034 y 2052.